Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade. Bienvenidos a nuestro análisis de mercado para la semana del 30 de abril al 4 de mayo del 2018. Empezamos con nuestro análisis económico, análisis fundamental de las noticias más importantes que van a afectar los mercados esta semana. Como pueden ver tenemos muchas, muchas noticias que van a afectar los mercados esta semana. Puede haber bastante movimiento, muy importantes para la siguiente semana, mucha atención a las mismas. Como noticias más importantes, dentro de las más relevantes que tenemos esta semana, para hoy día lunes 30 de abril a las 11 y 30 de la noche, ahora Colombia, decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Australia. Tenemos para el día martes discurso de Polos, gobernador del Banco Central de Canadá. También tenemos tasa de desempleo y cambio del empleo para la economía de Nueva Zelanda. Día miércoles tenemos declaración de política monetaria por parte de la FED y decisión de tipos de interés por parte de la economía estadounidense. Mucha atención este día, bastante movimiento se espera para el día miércoles 1 de la tarde. Vamos con el día jueves, también tenemos índice de precios al consumo por parte de la economía europea. Y finalizamos el día viernes a las 7 y 30 de la noche con nóminas no agrícolas. Dato muy, muy, muy importante para esta semana, para que los mercados reaccionen a la misma. Vamos entonces a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos. Vamos a hacer el debido análisis técnico. Como es habitual, vamos aquí a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos. Tenemos cuatro muy importantes y muy interesantes oportunidades para esta semana que se viene. Empezamos con el euro neozelandés, marco de tiempo de H4. Si lo miramos desde un marco de tiempo mayor, marco de tiempo diario, vemos que el mercado ha roto con fuerza. Con esta vela potente alcista, una zona de resistencia muy, muy importante que tenía hace mucho tiempo, venía respetando. Acá funcionando muy bien como soporte, nuevamente soporte, soporte, la rompe y se convierte en resistencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, como unas 8 veces se convirtió en resistencia esa misma zona. El mercado ha roto esa zona de resistencia importante y la retestea ahora como zona de soporte. Si lo vemos en marco de tiempo de H4, tenemos ya una confirmación alcista con esta vela potente en la misma zona. Vemos que tenemos acá velas de cansancio, velas de indecisión en la misma y después una vela potente alcista. Podríamos esperar que el mercado pudiera romper un poquito esta zona de los 1.7164 aproximadamente y pensar ya en tomar largos y tomar una posición alcista para el euro nuevo holandés muy pendiente, ya que estamos muy cerca a una próxima entrada. Seguimos con el dólar cat, marco de tiempo diario. Vemos que el mercado está en una zona importante de soporte, nuevamente. Sin embargo, ha cerrado con una vela martillo muy fuerte en esa misma zona. No la ha podido superar, por lo cual todavía seguimos pensando en un impulso alcista que pueda tener este par, ya que está aguantando muy bien esta zona de soporte. Podríamos pensar con una vela de confirmación alcista en tomar largos en el dólar cat. Seguidamente, el libra dólar apoyando nuestro análisis de una posible subida del dólar una vez más para esta semana, ya que ha venido tomando mucha fuerza las últimas semanas. Podría tener una subida más el dólar esta semana o un impulso más. Y esto podría complementar nuestra hipótesis para que el libra dólar pueda llegar a esta zona de los 1.3653 aproximadamente, donde tenemos una zona bastante importante de soporte. Esperar entonces que el mercado llegue a la misma, velas de indecisión para una potente vela de confirmación alcista y poder irnos en compra en el libra dólar, marco de tiempo diario. Asimismo, australiano dólar, marco de tiempo diario. Estamos muy cerca de llegar también a una zona muy importante de soporte. Estamos a unos 40 pips aproximadamente y en esa zona buscar una vela potente alcista para poder ir en compra. Muy buenas posibilidades que se pueden venir para esta semana. Esto ha sido todo entonces por el análisis de mercado. Espero les haya gustado, espero les sirva. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.